Hasta el próximo mes de octubre mate 30 personas se habrán beneficiado de un curso de formación gratuito que les acreditará como técnicos en preparación física. A través del curso financiado por el Servicio Canario de Empleo, 18 de esas 30 personas tienen aseguradas un puesto de trabajo relacionado con el sector deportivo. Aridane se prepara para ser técnico en preparación física y en un plazo de cuatro meses quizás sea una de las nueve personas que tendrán asegurado un puesto de trabajo. La empresa que imparte la formación teórica y práctica se compromete a contratar al 60% de los alumnos. No encontramos gente formada, por eso por lo que hemos decidido nutrirnos y de algún modo fabricar nosotros mismos el técnico con el perfil adecuado a lo que se demanda hoy en día en los centros deportivos. El requisito indispensable para beneficiarse de este curso valorado en unos 6.000 euros es estar en situación de desempleo. A nivel formativo es una preparación muy completa, anatomía, nutrición, todo eso. Y después a nivel personal es una satisfacción grande porque estoy trabajando haciendo lo que me gusta. El Servicio Canario de Empleo ha financiado el curso con fondos europeos. Gracias a él, Aridane y otros ocho compañeros podrían adquirir una nueva profesión. Para junio está previsto que se imparta otro taller, esta vez para formar a entrenadores personales. Vamos con otro asunto en el barrio de Vegueta en las Palmas.